En su programa Voces, Diversidad Sexual, tendremos el tema Lenguaje y Conductas Homofóbicas en la Escuela y en los Centros de Trabajo. Para esto contaremos con la excelente presencia de la sexóloga y médica Norma Hernández García. Empezamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. De nuevo aquí su programa Voces, Diversidad Sexual, con un tema de mucho interés para todas y todos. El tema de hoy es Lenguaje y Conductas Homofóbicas en la Escuela y en los Centros de Trabajo. Para eso contamos con una persona sumamente preparada. Ella es la médica y sexóloga Norma Hernández García, que además es sexóloga clínica, sexóloga de sensibilización y manejo de grupos. Norma, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu preparación académica para poder hablar de estos temas? Sí, claro. Mira, yo soy médica, pues mi formación principal, soy médica general y después hice una especialización en sexología educativa. Posteriormente una especialización también en sexología educativa con sensibilización y manejo de grupos. Y finalmente una maestría en sexología clínica, que es propiamente ya una maestría más orientada a la terapia sexológica. Y bueno, actualmente me encuentro haciendo también una maestría en ciencias en epidemiología, tratando de indagar más justo en la investigación. ¿Y cómo siendo médica te involucraste en el tema de la sexología? ¿Qué fue lo que te llevó a esto? Bueno, lo principal fue que durante mi primer ejercicio de la medicina, o los primeros contactos de la medicina que tenía yo, me di cuenta que las personas llegaban a la consulta a preguntar o a tratar de que yo les ayudara a muchos de mis compañeros sobre temas de índole sexológico, ¿no? Quizás disfunciones sexuales, quizás también algunas situaciones como violencia, como preferencia de género u orientación sexual, como también se conoce. Cosas que de repente me he dado cuenta que yo no tenía las respuestas, porque la verdad es que en la currícula de medicina, al menos en la universidad de la que yo vengo, que es la UNAM, no había una materia como tal de sexología, ni un entrenamiento para tal. Sin embargo, me doy cuenta que las personas cuando buscan ayuda en temas sexológicos, pues tienden a acudir principalmente al área médica o a los profesionales en psicología. Sin embargo, pues obviamente no estamos preparados para eso. Entonces, eso me motivó a buscar información sobre este tipo de especialización. Y bueno, encontré en México un instituto en el que pude llevarla, que es el Instituto Mexicano de Sexología. Y bueno, eso fue lo que me llevó a querer prepararme más sobre estos temas, para tratar de modificar todos estos prejuicios que tenemos. Y a veces estas conductas que también desde la parte médica tenemos, que en vez de ayudar a que se viva de manera libre la sexualidad de las personas, pues les generamos más prejuicios o más cargas morales, sobre todo, que parten más que de la ciencia de nuestros propios prejuicios. Claro, por eso mismo hoy el tema es tan importante, porque tanto quienes están en la consulta médica como quienes son las y los pacientes, utilizan o utilizamos a veces también el lenguaje, tenemos una conducta homofóbica. Entremos en tema, Norma, ¿qué sería o qué es el lenguaje homofóbico? Mira, para empezar quisiera que antes de hablar de lenguaje o de conducta, pudiéramos definir qué es la homofobia, que a partir de ahí vamos a poder definir qué es el lenguaje y la conducta. En algún momento, cuando se habló por primera vez de homofobia, se refería a este miedo o temor por estar con un homosexual en un espacio cerrado. Esa fue la primera definición que se dio. Obviamente esta definición ha cambiado y ahora sabemos que realmente la homofobia no es tener un miedo, aunque de ahí viene la palabra fobia, no es tener un miedo per se a los homosexuales por ser homosexuales, nada más por ser personas, sino más bien es una aversión, un rechazo o un odio irracional, esto es muy importante, irracional hacia las personas homosexuales o hacia cualquiera de las formas en que se manifiesta la homosexualidad. Y entonces, bueno, ahora entendiendo que es todo este conjunto de conductas que llevan aversión y rechazo, podemos entender que el lenguaje sería propiamente todas estas palabras que utilizamos para denigrar, para humillar, para sobajar, para discriminar a las personas por su preferencia sexual, por una preferencia que es diferente a la que nos han enseñado que tendría que ser la normal. Claro, no obstante que ya prácticamente empezamos a entender la conducta homofóbica, estaría bien que nos pudieras definir qué es una conducta homofóbica. Sí, claro, la conducta sería entonces todas estas actitudes o todas estas formas de comportarnos o acciones que van a dejar o a denotar el rechazo justamente que se tiene hacia las personas homosexuales. Entonces, todas aquellas conductas que de alguna manera discriminen o rechacen a las personas homosexuales son una conducta homofóbica. Y bueno, aquí podemos encontrar muchos ejemplos. En el caso del lenguaje, si las clásicas palabras que encontramos como maricón, como lencha, como, no sé, tortillera, ¿no? O sea, incluso palabras más fuertes, las conductas, por ejemplo, este rechazo, este no dejar que se junten nuestros hijos con alguien que parece, o que creemos que es homosexual. Por eso en la definición era muy importante decir que no solo hacia los homosexuales, sino hacia cualquiera de sus manifestaciones. De tal forma que a veces, aunque la persona no sea homosexual, si por ejemplo es un hombre, pero está teniendo comportamientos que parecieran de un homosexual o de una mujer, entonces, aunque no sepan si realmente es homosexual o no, pueden tener conductas y lenguajes homofóbicos. Ya lo estigmatizan. Exactamente. Y entonces pueden rechazarlo, puede haber a la mejor limitación en cuanto a tener un trabajo, rechazo en la escuela, palabras hirientes, obviamente. Y, bueno, las conductas que también, estas son conductas, digamos, de menor riesgo, pero también tenemos conductas que propiamente violentan a la persona, ¿no? Agresiones físicas, por ejemplo. Y hasta la muerte. Exactamente. Tenemos crímenes de odio por el simple hecho de ser personas homosexuales. Claro. Sabemos que son conductas aprendidas, además. Pero vámonos al origen. ¿Cuál es el origen o los orígenes del lenguaje y la conducta homofóbica? Fíjate, justamente esto que decías, una conducta aprendida. El origen se basa en nuestro sistema de creencias. Y esto es, a nosotros nos han enseñado como sociedad, en general, sobre todo esta sociedad de occidente, nos han enseñado que la forma de relacionarnos afectiva y eróticamente es solamente una, ¿no? Es la heterosexualidad. Entonces, es, tú solo te puedes relacionar hombre y mujer. Y esto tiene mucho que ver también con los fines reproductivos. Entonces, esto también, la medicina o la ciencia lo ha legitimizado. Entonces, entendemos que solo podemos relacionarnos hombres y mujeres, hombres con mujeres, para tener un fin reproductivo. Exacto. Y entonces, a través de este sistema de creencias, todo lo que no entre en eso, que es nuestra estructura aprendida, es rechazado, ¿no? Y la homosexualidad, justo, es rechazada por no entrar en este sistema, porque no va con fines reproductivos. Y es muy curioso, pero justamente en este sistema social que tenemos, también nos han enseñado a vigilar y castigarnos a nosotros mismos. Así es. Entonces, como aprendemos que esta es la única forma de vincularnos, todo lo que no entre en esta forma, lo vamos a rechazar, pero además lo vamos a castigar, porque en este momento lo entendemos como algo anormal, porque además también la medicina ha contribuido y la ciencia a que lo podamos poner como anormal o patológico incluso. Y entonces, eso nos hace creer que tenemos el derecho de castigar a estas personas por ser anormales o estar en contra de nuestros constructos. Entonces, realmente surge de ahí el origen, el rechazo surge de que no va de acuerdo a lo que creemos que era lo normal, ¿no? Claro, claro. Norma, no sé si haya que ahondar más en esta respuesta, pero nos tenemos que ir a un corte, por favor, espéranos unos minutos. Vamos a corte, regresamos enseguida. Les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook, Voz es Diversidad Sexual, y en Twitter es arroba voz guión bajo es. Y estamos con el tema lenguaje y conductas homofóbicas en la escuela y en el centro de trabajo, con la sexóloga Norma Hernández García. El tema está súper interesante, Norma, y vital para erradicar la violencia en nuestro país. Norma, no sé si nos faltó algo que mencionar sobre los orígenes de este tipo de conductas y lenguaje. Bueno, creo que solamente a partir de lo que decíamos de esta estructura o de estas creencias, es que podemos retomar la definición de homofobia en el sentido del miedo, ¿no? Finalmente sí es un miedo, no a la persona homosexual como tal, sino justamente a la homosexualidad en el sentido de que viene a romper esta estructura de la que estamos hablando. Pero bueno, también algo importante en los orígenes de la homofobia es que en el sentido que te decía, de que nos creemos con derecho de castigar, también vamos tornando a la persona homosexual como una persona que no merece derechos humanos, la vamos deshumanizando. Esto es vital cuando hablemos justamente de violencia o por qué se genera la violencia, ¿no? Porque desde esta perspectiva de no ver a la persona como una persona merecedora de derechos o como una persona igual a nosotros, entonces tomamos una postura de jerarquización de poder, en el cual creemos que la persona puede estar debajo de nosotros. Y entonces la sociedad ha privilegiado la heterosexualidad sobre la homosexualidad, de tal forma que le ha dado este poder de ser lo normal o lo correcto. Sí, lo normal. Exacto, cuando no lo es, ¿no? Cuando esta parte en la que nosotros definimos la normalidad, pues tiene que ver más bien con la frecuencia, ¿no? Con qué tantos casos hay, bueno, ok, la mayoría, pero el que no sea la mayoría no quiere decir que sea algo anormal, sino es solamente algo menos frecuente quizás, pero posible y totalmente válido. Pues ya nos estás llevando al tema de la discriminación. ¿Qué es la discriminación y en qué modo se presenta? Mira, la discriminación tiene que ver con conductas que se ejercen hacia las personas de forma diferente. Esta diferencia es porque tienen una característica en especial, ¿no? Hablemos sí de preferencia, pero también podemos hablar de un tipo de raza, un tipo de color, un tipo de estatus socioeconómico. Y la característica de estas conductas es que además va enfocada a impedir o a negar los derechos de las personas, ¿no? O bien a hacer que estos se den en desigualdad. Es decir, a veces podemos permitirles el acceso a los derechos, pero con más dificultad que a otras personas que no tienen esa característica. ¿Y cómo se puede presentar? Se puede presentar desde el lenguaje, desde formas de comportamiento, pero también desde las instituciones, por ejemplo, ya sea escolares, laborales, médicas, en las que a partir de cómo nosotros redactamos incluso políticas, podemos estar discriminando gente. Claro. ¿Y por qué este lenguaje de conducta homofóbica se le llama discriminación? ¿Qué otros factores existen? Fíjate, creo que el principal motivo para el que podemos denominar la discriminación es justo esto, ¿no? Si unimos la definición que acabo de dar, es todo aquello, toda aquella conducta que transgreda o que impida que alguien acceda a un derecho. Y al final del día, la homosexualidad, el que las personas puedan expresar su homosexualidad, y no digo solamente en el sentido de salir a la calle y gritarlo, sino el vivirla desde incluso los espacios íntimos o los espacios privados, que también tienden a ser cuestionados, el hecho de que no se les permita vivir su sexualidad y su preferencia genérica o su orientación sexual de manera libre, es ir contra uno de sus derechos humanos, ¿no? Y desde ahí es una discriminación. Entonces, desde ese sentido, la homofobia es discriminación. Pero además, el limitar el acceso a trabajos, el limitar el acceso a escuelas, el limitar el acceso a lugares públicos incluso, tiende también a ser una forma de discriminación. Y de discriminación pasamos a la violencia. ¿En qué momento se convierte esto en un lenguaje, una conducta violenta? Fíjate, desde la violencia, la violencia podemos definirla o tiene un apartado muy importante que es el ejercicio del poder. Entonces, para que haya violencia siempre tiene que haber un ejercicio del poder, obviamente donde alguien va a dominar a alguien de menor poder. Y entonces, el fin es causar un daño, ¿no? Y en este sentido, lo que hablábamos de que la heterosexualidad se ha puesto por encima de la homosexualidad, ha tratado de dominar a estas personas. Y entonces, cualquier lenguaje o cualquier conducta que lleve como tal el ejercicio del poder, que es la mayoría de ellas, está siendo violenta. Claro que a veces definimos o pensamos que la violencia solamente es una violencia física. Y por supuesto que también la hay en las conductas homofóbicas. Hablábamos de las agresiones, de los homicidios, ¿no? Sin embargo, hay mucha violencia que también es simbólica o psicológica, en el cual a lo mejor el solo hecho de decirle a un niño, pareces niña o lloras como maricón. O el último vieja, ¿no? El último vieja. Estamos denigrando, estamos dando una connotación peyorativa y humillando a la persona. Y eso ya es una violencia. Humillando por ambos lados. Por un lado a las mujeres y por otro lado a la persona que se le dice. Por supuesto, porque además la homofobia tiene mucha relación con la posición de la mujer en la sociedad de forma histórica. Sí, ahí nace del odio, de la misoginia. Así es. Parte del odio y de este rechazo no solamente es a la homosexualidad, sino es por vincular a la homosexualidad con algo similar a la mujer. Que también sabemos que históricamente la mujer ha estado en un nivel jerárquico más bajo que el hombre. Entonces, algo que pareciera ser conductas de mujeres, que es a lo que se ha vinculado la homosexualidad, pues también es un dato que puede ser discriminatorio, usado para discriminar. Y tiene mucho vínculo en realidad la homofobia con la cuestión de la discriminación hacia la mujer también. Sí, y con la violencia que son, que el tema aquí que nos debe importar, además de aprender a identificar estos lenguajes y estas conductas homofóbicas y discriminatorias y a la vez violentas, lo importante es aprender a también erradicarlas. Pero ese es un tema que vamos a tocar regresando de este corte, Norma, si nos lo permites. Agradecemos que nos sigan viendo y escuchando. En breve vamos a un corte. Gracias por continuar con nuestro programa Voz es Diversidad Sexual con el tema Lenguaje y Conductas Homofóbicas en la Escuela y en el Trabajo. Estamos platicando con la médica y sexóloga Norma Hernández García. Ya Norma, la gente quizá esté interesada en ponerse en contacto contigo. ¿Puedes ofrecernos datos? ¿Cómo contactarnos? Sí, claro. Mis redes sociales me pueden encontrar ahí en Facebook como SexMed o en Twitter como sexóloga Norma Hernández. Mi número de teléfono es el 5541-420972 para cualquier situación de dudas o incluso para agendar citas para terapia sexual o alguna otra orientación de índole sexológico. Muchas gracias, Norma. Regresemos a nuestro tema. ¿Cuáles son las repercusiones del lenguaje y de la conducta homofóbica? Mira, hay repercusiones de forma individual y repercusiones también de forma social. Pero de forma individual, lo que puede pasar a las personas homosexuales al ser agredidas con estas conductas o estos lenguajes puede ir desde afecciones psicológicas o emocionales, como pueden ser depresión, ansiedad, baja autoestima, desconfianza, porque obviamente esto merma en la confianza que tienen ellos, desconfianza también de poder expresar su preferencia, bajo rendimiento escolar, por ejemplo, cuando están todavía en edad escolar, ausentismo en las escuelas por el tipo de ambiente que se vive. También podemos hablar de situaciones ya más graves como mayor propensión a adicciones, pero también como situaciones de índole sumamente severo como es los intentos o incluso los suicidios per se, ¿no? Claro. Entonces, ya más en el ambiente social, pues lo que pasa es que empieza a generarse un ambiente, tanto en lugares escolares como en áreas de trabajo, incluso en áreas familiares o en cualquier ámbito social, que es un ambiente hostil, es un ambiente desagradable en el que las personas no pueden estar como de forma segura, pero tampoco cómoda, ¿no? Y esto lo empezamos a abordar o lo empezamos a llevar más allá de los espacios escolares o de trabajo, sino que se empieza a hacer un ambiente social en general agresivo e incómodo e inseguro, sobre todo para ellos, ¿no? Para esas personas que sufren este estigma y esta discriminación, ¿qué pueden hacer en caso de que las y los compañeros utilicen un lenguaje homofóbico y tengan una conducta homofóbica? Mira, creo que ahí hay muchas cosas que hacer, pero no sirven de nada si no empezamos por cambiar la mentalidad y las ideas y constructos que tenemos, sobre todo las personas que estamos dirigiendo o que estamos laborando en esos lugares. Es decir, un niño o un adolescente que está en una escuela que es agredido o que tiene una conducta homofóbica hacia él o hacia ella, pues obviamente lo primero que tendría que hacer es denunciar esta conducta, ¿no? Es visibilizar esta conducta de las personas o de los niños que lo están teniendo. Sin embargo, si al visibilizarlo o denunciarlo, las personas a cargo no lo cuestionan o no lo consideran un problema, pues no van a hacer nada. Entonces, creo que lo primero es que las personas que están a cargo de instituciones escolares, públicas, laborales, puedan entender que esto, que la homofobia es un problema real y que se tiene que visibilizar para que entonces puedan empezar a erradicar estas conductas, sean de broma, ¿no? Porque incluso en este lenguaje y en estas conductas va la broma cargada de todo el lenguaje homofóbico, ¿no? Y que pareciera como, ay, pues yo no sé por qué se ofende si solamente le hice una broma. Pero esta broma tiene una connotación que discrimina, una connotación peyorativa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber que es un problema social y que tenemos que erradicarlo para que de tal forma los niños o las personas homosexuales que reciben estas conductas puedan denunciarlo y entonces hacer políticas, tanto escolares como laborales como públicas, que puedan sancionar de alguna manera o normar estas conductas para que las personas puedan empezar a dejar de llevarlas a cabo, ¿no? Claro, tanto en escuelas como en centros de trabajo. Así es. ¿Esto implicaría o también una sensibilización y o capacitación a las mismas instituciones, ¿no? Al personal de las escuelas, al personal de los centros de trabajo. Así es. Entonces, el eje principal sería educar, ¿no? Creo que lo que nos va a ayudar para empezar a trabajar con todos estos problemas es educar en sexualidad. Pero una educación que sea una educación con personal capacitado, pero además que sea científica también, ¿no? No esta educación que estamos recibiendo hoy en día, donde solo nos hablan de menstruación, de cambios en la pubertad y ya, sino una educación que incluya la diversidad sexual y que incluya todo este tipo de problemas. Y con perspectiva de género, digamos, también, ¿no? Por supuesto, perspectiva de género y que sensibilice a las personas. Porque no se trata, al final del día no es educar solo a un maestro o a un director o a un jefe en un trabajo, sino es educar a cada una de las personas para que después en casa, estos que también son padres de familia, lo lleven y lo complementen, pero también lo apliquen en su vida diaria, ¿no? Pues quizás ahondar en esto mismo, pero ¿qué deben de instaurar y desarrollar las escuelas y los centros laborales para erradicar este tipo de violencia, estas prácticas de lenguaje y conducta homofóbica? Fíjate que ese es un trabajo que en los últimos años ha tenido como mucha importancia y en el que muchas instituciones se han estado abocando, sobre todo instituciones u organizaciones que están en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Y bueno, de las primeras estrategias que ellos proponen es la instalación de una educación de la sexualidad apropiada, incluyente y con perspectiva de género, hacia los alumnos, hacia el profesorado y hacia todos los que estén dentro del centro educativo. Una capacitación y sensibilización también en las áreas laborales, pero también una promoción de los derechos humanos, tanto en la escuela como en las zonas laborales. Y de todas las edades. Así es, que las personas sepan cuáles son los derechos que tienen, en este caso, bueno, aplicaríamos hacia los homosexuales, pero muchas de las situaciones de discriminación o de injusticias sociales vienen a raíz de que no conocemos nuestros derechos, entonces no sabemos defendernos, por lo tanto lo primero que tendría que haber es justamente el conocimiento de nuestros derechos, entonces tendríamos que promover esos derechos. Otra es también evitar o eliminar los estereotipos de género en las escuelas y en las áreas de trabajo, y eso no solamente en cuanto a hombre y mujer, sino también estos estereotipos que se le hacen a los homosexuales, como que todos los homosexuales tendrían que ser afeminados o tendrían que tener ciertas características o vestir de cierto color, porque entonces cualquier persona que tenga estas características va a ser susceptible de discriminación por pensar que es una manifestación de homosexualidad, cuando quizás ni siquiera lo sea. Claro. Norma, perdón, se nos acabó el tiempo y creo que quedaron algunas cosas por decir, alguna recomendación que puedas hacer. Invitamos a nuestro público a que consulten páginas de internet sobre sexología, pero que sean serias. ¿Alguna recomendación que puedas hacer muy brevemente? Mira, yo creo que lo primero es poder sensibilizarnos, poder informarnos. Creo que lo mejor es tener información, información que no sea solamente de lo que nos dicen los demás, sino que podamos corroborar que es científica, poder informarnos sobre lo que hemos sido históricamente, sobre lo que existe y también a las personas, en este caso homosexuales, poderles decir que hay instituciones que ayudan a que se respeten estos derechos, como la CONAPRED, por ejemplo, a las que pueden acudir tanto las personas homosexuales como su familia, si desea tener una orientación sobre cómo defender estos derechos. Muy bien, Norma, pues muchas gracias. Agradecemos muchísimo tu presencia y tus aportaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Querido público, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por su presencia. ¡Gracias!